...en estas últimas horas. Por supuesto que ya estamos también generando nueva información, como el caso del compañero Víctor Vázquez, que se instaló de nuevo allí en el campus del rectorado, en la Universidad Nacional de Asunción. Ya sabemos que hay un programa, festejo, 126 años de la universidad. ¿Cómo sigue esto, Víctor? Adelante. Bueno, en el transcurso de la mañana, Óscar, están movilizándose y están preparando, dicen, una especie de coreografía que va a demostrar o va a hablar de cuál es la posición que sientan oficialmente una especie de comunicado en el transcurso de la mañana, en minutos más, los estudiantes con relación a todo lo que ocurre, en coincidencia con un aniversario más de la Universidad Nacional de Asunción. Leonardo Gómez, sabemos que en el transcurso de hoy, de esta mañana, al filo de mediodía, tienen preparado ya movilizaciones masivas. Así es, así es. Bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia y así es. Acá los alumnos ya se están empezando a movilizar. Como sabrán, son todavía tempranas horas, los convenios están empezando a levantar. Allá ya están concentrados, desayunando, gracias a todos los aportes que está brindando la ciudadanía. Y la gente se sigue sumando. Existen compañeros que están viniendo de las filiales del interior, existen compañeros de la Universidad de Cruz Huaté que también están llegando, existen compañeros de todas las facultades que cada vez se están levantando más y firmemente en contra de los actos de corrupción, en contra de Freelam Peralta, porque nosotros sabemos que si nosotros no nos levantamos ahora y si nosotros, Claudio y Cami, retrocedemos ahora, quizás oportunidades y historias como estas no se repiten dos veces. Bueno, vos hablás de un tema sensible, de retroceder, de claudicar. ¿En la agenda de ustedes existe esa posibilidad o no? La posibilidad, por parte de la gente que está acá, estoy convencido que no. Porque la gente que estamos acá y la gente que fue viniendo está convencida de lo que está haciendo. Ustedes habrán visto, no sé si vieron videos, imágenes de lo que fue ayer a la noche de esto, con bandas excelentes que estuvieron acompañando, con un acto simbólico de bienvenida al aniversario de la Universidad Nacional de Asunción. Porque hoy podríamos decir que estamos de fiesta, si es que hay algo que festejar. Lastimosamente con un rector como el que tenemos en este momento no hay mucho que festejar, pero sí es para festejar el levantamiento estudiantil. Que los estudiantes se estén movilizando, que estén a tempranas horas acá, que pasen la noche. Esta noche refrescó un poco a algunos sin abrigo, sin tener los suficientes recursos. Están viniendo y se están aprestando acá. Entonces, esto hay que ser conscientes, esto es un momento histórico. Si hoy la Universidad Nacional de Asunción está aniversario, lo que hay para festejar acá es lo que vienen a traer los estudiantes. Una nueva esperanza para esta institución. Bueno, aunque tampoco nosotros sabemos mucho de lo que están preparando, no podemos adelantar. Pero me comentaban que están empezando a trabajar en algo que va a causar impacto y que va a transmitir el sentimiento de ustedes. ¿Esto va a ser en el transcurso de la mañana, en minutos más? Sí, desde la mañana, al mediodía, todas las actividades. Obviamente es para motivar a las personas y para motivar a todos esos estudiantes que están en sus casas a que vengan, participen y nos apoyen. Tanto de carreras que están fuera del campus, dentro del campus, en muchas facultades que están en el interior, acá, alrededor. Para todos los que nos puedan apoyar y ayudar, que vengan, porque estamos recibiendo también ayuda de varios lugares, en varias empresas. Y ahora mismo nosotros como carrera también pusimos un pequeño puesto de salud con medicina. Enfermería. Enfermería y medicina, nos juntamos y recibimos donaciones de todas aquellas personas que nos quieran apoyar y ayudar, para ayudar también a esas personas que están participando hoy. Bueno, Oscar. Victor. Nos comenta... Sí. No, la información de último momento que se destaca aquí, lo decíamos con María Teresa, que puede ser un paso importante. No sé si va a arrastrar a los demás. ¿Qué dijo el profesor doctor Antonio Fretes, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y presidente de la Corte Suprema de Justicia esta mañana día a día? Sí. Que si la condición que pone Froylan Peralta para presentar su renuncia es que los 12 decanos también renuncien con él. Antonio Fretes pone a disposición en este momento su cargo, si es que esa va a ser la salida. Él renunciaría también para que Froylan renuncie. ¿Podés retirar otra vez la información para que Leonardo Gómez escuche concretamente, para que pueda opinar sobre eso? Sí, como el rector Froylan Peralta había dicho que él iba a renunciar, si es que los 12 decanos también renunciaban, el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Antonio Fretes, también presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que si esa es la salida, él pone a disposición su renuncia. Hoy, ahora. Hoy, ahora mismo. Qué increíble. Espectacular. Espectacular. Creo que esto es una señal y es algo que tenemos que aplaudir. Si un decano también se está sumando a la indignación y si todos tienen que renunciar para que la universidad se transforme, para que la universidad cambie, tenemos que buscar la salida. Tenemos que buscar la salida. Froylan Peralta no tiene el coraje para dar la cara ni siquiera con los estudiantes, ni siquiera se quiere mostrar ante la prensa. Y los decanos, y yo creo que también muchos funcionarios, que ya inclusive sacaron comunicados, muchos están expectantes y con miedo, porque nadie sabe lo que se espera con Froylan Peralta. Todos exigimos la renuncia. Y él está viniendo a poner condiciones, cuando en verdad es el principal protagonista de todo esto. Yo, la verdad, no sabría cómo va a continuar esto. Obviamente, uno no puede determinar sobre las 12 personas que tendrían que interferir ahí con su voluntad, pero me parece un acto loable el hecho de que el doctor Fretes haya puesto el cargo a disposición para que, bueno, esta ola de indignación siga creciendo. Porque en verdad, yo creo que si más decanos se van sumando y exigen de una forma más frontal, esto se va a transformar. Y también le hago un pedido al doctor Antonio Fretes. En la Facultad de Derecho no se convocó a paro estudiantil. Otras facultades están convocando a paro estudiantil. Si en verdad existe un compromiso de movilizar a todos los estudiantes para que esto se dé con firmeza, convoquemos también nosotros a paro estudiantil. La Facultad de Economía convocó a paro estudiantil. La Facultad de Medicina convocó. La Facultad de Quinesiología. Arquitectura. Odontología. Entonces, FIUNA. Y nosotros en Derecho todavía seguimos así porque tenemos un director académico que también por lo visto está operando. Meten exámenes, exigen asistencia. Todavía meten el miedo para que los alumnos no se movilicen. Y los alumnos están despiertos. Y esto no va a parar. Entonces, nosotros le pedimos la colaboración también a las autoridades de la Facultad de Derecho. Escuchen a los estudiantes. Los estudiantes quieren hablar. Entonces, esta oportunidad hay que brindarla. Esa facultad es histórica, productora de debates que son fundamentales para el país. Si esa facultad hoy no debate, lastimosamente vamos a estar sacándole una pata fundamental a la construcción de la universidad y de toda una patria. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Esa es una medida complementaria importante entonces que debiera tomar, entiende el estudiantado de Derecho, el profesor Antonio Fretes, que reiteramos, hoy declaró a día a día que si Peralta dice que se va a ir, si los demás renuncian, él en particular, ahora pone a disposición su renuncia. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué más tenemos ahí, Víctor? Había un programa que están desarrollando, decías, ¿no? Sí. Quizás tengamos tiempo antes de cerrar el programa, Oscar, porque ellos ahora, cuando concluyamos este contacto en vivo, van a empezar a montar algo. Dale, dale, dale. ¿Qué quieren mostrarnos? Dale, dale, dale. Y vamos a estar atentos, vamos a estar ahí acompañándolos. Dale, gracias, Víctor. Gracias. Gracias. Muy bien. Adiós, hasta luego. ¿Cómo se hace?